Bueno, muy buenas tardes, de nuevo nos encontramos en este espacio de reflexión y análisis. Mil gracias a las personas que nos, a todos ustedes que nos acompañan hoy. La idea es seguir conversando sobre el tema que nos convoca y que hemos decidido trabajar en estas primeras sesiones y es la lectura conjunta de lo que trae la resolución pues que digamos hace más específicos los criterios o los indicadores y evidencias a tener en cuenta para la solicitud y renovación de registro calificado. Entonces hoy tendríamos el análisis de la segunda condición de calidad, que es de justificación. Sin embargo, queremos antes de iniciar con la nueva, retomar rápidamente las principales conclusiones de la sesión anterior y además pues contarles algunos, digamos, algunos elementos que nos parece que pueden seguir nutriendo esta conversación. Ya hablamos con el Ministerio de Educación, les contamos como que están saliendo ciertas inquietudes de estos escenarios y bueno, entonces lo que acordamos es pasarles a ellos las comunicaciones cortas de lo que vayamos encontrando por cada denominación, por cada denominación, no, perdón, por cada condición. Entonces por eso queremos hoy presentarles a ustedes las principales conclusiones de lo que es la denominación antes de enviarla al Ministerio para saber que estamos todos de acuerdo con lo que aquí se plantea y luego ya empezar el análisis de lo que se solicita para justificación del programa. Entonces de nuevo con las tres preguntas centrales, cuáles son los cambios más importantes, cómo entendemos las evidencias y cómo fomentar la autonomía institucional frente a esta condición. De nuevo pues les recordamos la sesión se está grabando, se va a comunicar y por favor siéntanse absolutamente libres de abrir los micrófonos e interrumpirme, hacerme preguntas porque como estoy pendiente de la pantalla, no siempre estoy como tan atenta del chat y de alzada la mano, pero si ven algo muy importante que es necesario aclarar o profundizar o un aporte que hay que dar, pues la idea es que eso, que pues que lo hagamos, que sea lo más dialógico posible el espacio. Bueno, entonces a propósito de la sesión anterior de denominación, los principales cambios que identificamos comparando, digamos, los ajustes del nuevo decreto y en la resolución con el anterior, es la inclusión del perfil del egresado y su necesaria correspondencia con la denominación, que no aparecía antes, que se hace una mención a la distinción de las ocupaciones, disciplinas y profesiones para los programas T y T, aunque esto es más evidente en el decreto, pero se desdibuja en la resolución, como lo pudimos observar ya analizando el texto, y que un cambio muy importante es el parágrafo del nuevo decreto, en donde se establecen las especificaciones para las denominaciones no existentes en el SNIES, entre lo que se encuentra, pues el marco nacional de cualificaciones, del que aún se tienen bastantes dudas, ¿no? Que además consideramos que es especialmente crítico, porque tal como aparece redactado en la resolución, ya no solo se exigiría para las denominaciones, sino para todos los programas. Entonces, acá nosotros le pedimos un concepto a Yesid Pérez, que seguramente algunos de ustedes lo conocerán, es experto en el tema, abogado, sobre esta inquietud que nos generó. En el decreto aparece que la coherencia con el marco nacional de cualificaciones es solo para los programas nuevos, que no están en el SNIES, pero en la resolución pareciera que fuera para todos. Entonces, nosotros les vamos a compartir a ustedes este concepto, pero nos dice que efectivamente la resolución tal como está redactada parece estar ampliando lo contenido en el decreto. Entonces, que sí es un elemento para que debemos aclararlo con el ministerio y sobre todo la lectura que se le va a venir dando. Tenemos algunas dudas sobre, pues para plantearles al ministerio, pues que se nos aclare ojalá cuál es el marco normativo. Claudia, ya te vi, ya te doy la palabra. Leo, si quieres las inquietudes y ya te doy la palabra. ¿Cuál es el marco normativo del marco nacional de cualificaciones? ¿Qué tan actualizados se mantienen los catálogos? Si hay una planeación para la construcción de nuevos catálogos, ¿cómo se ha definido la gobernanza y la participación de la academia en la construcción y actualización del marco nacional de cualificaciones y de los catálogos? ¿Qué sucederá con los programas que no estén alineados con los catálogos existentes? ¿Cómo se relaciona el marco con la clasificación internacional normalizada? ¿Cómo se relacionará el marco nacional de cualificaciones con las áreas de conocimiento? ¿Hasta dónde se exigirá la correspondencia entre la denominación de los programas y el marco? Y además planteamos que el otro elemento llamativo fue la posibilidad de emitir el complemento al título, que hasta dónde se logra leer en la normativa es inicialmente solo para maestrías, pero que el grupo reconoce que esta es una tendencia que está tomando fuerza en el mundo y es un aspecto que vale la pena seguir discutiendo y avanzando al interior de las sillas. Y en realidad, ah, bueno, no, pero esto ya es de la autonomía institucional. Entonces, si quieres, Claudia, te doy la palabra. Hola, sí, no, bueno, muy buenas tardes para todos. Yo estoy muy contenta de estas reuniones porque puedo compartir como sus experiencias, sus dificultades y además que todos estamos pues en este proceso de armonización de toda esta norma en nuestras instituciones. No, básicamente lo que quiero decir es que en temas de denominación también hay que tener en cuenta las especialidades médico quirúrgicas, que tienen unas orientaciones y unos alineamientos muy específicos. Por ejemplo, nosotros pues teníamos unas denominaciones que con programas que venían funcionando hace más de 15, 20 años y estamos en ese proceso de cambio de denominación pues para responder a las orientaciones específicas que sé que han ido trabajando también las COFAMI con el ministerio frente a esto. Pues esto tiene otras implicaciones. Yo creo, y siempre lo he dicho así, que toda esta norma nos está llevando como a ponernos como como organizar internamente pues nuestras instituciones, nuestros programas, todo eso. Entonces, allí en denominación también es clave el tema de las especialidades médico quirúrgicas, ¿no? Ah, ok. Vale la pena hacer allí el énfasis. Y bueno, se están generando los espacios de esos eventos de conversación sobre registro calificado en el área de salud, ¿no? Entonces nosotros vamos a, voy a colocarlo acá para compartirlo en el próximo correo que les enviamos y hay grabaciones del enlace porque efectivamente están grabados y aparecen en YouTube los, el primer evento que se organizó. Bueno, que hace algunas aclaraciones generales, pero que vale la pena revisarlo porque hay ahí especificidades que hay que tener en cuenta. Mil gracias, Claudia. Bueno, entonces en relación con la autonomía institucional, pues se reitera la importancia de tomar decisiones sobre las denominaciones que respondan a reflexiones permanentes de las IES, evitando pues decisiones apresuradas o basadas en un solo referente en relación con la denominación. A propósito de las inquietudes que se generaron en la reunión anterior, traemos acá y les vamos a compartir el enlace de los catálogos que se han publicado hasta la fecha del marco nacional de cualificaciones. Un poco lo que hablamos es, digamos, el marco es el establecimiento de los distintos niveles con generalidades en relación con tres aspectos. Los catálogos hasta donde sabemos los que se han publicado son estos, los de TIC, salud, logística, eléctrico, educación, agricultura y aeronáutico, aclarando que el sector, por ejemplo, educación no está completo como lo comentábamos, que está hasta ahora primera infancia. Entonces acá tenemos de todas maneras el enlace a estos catálogos que existen actualmente. Otros dos elementos que también les vamos a compartir los enlaces son las dos propuestas de decreto a propósito de la pregunta sobre el marco normativo. Entonces el marco nacional de cualificaciones hasta donde llegamos a nuestras indagaciones no está todavía, digamos, definido por norma. Y es curioso porque ya hay otro, pues este decreto de registro calificado ya lo nombra, pero el marco nacional de cualificaciones como tal no aparece aún, pues aparece en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Pero existe un proyecto decreto del Ministerio de Educación donde se adopta y se reglamenta el marco nacional de cualificaciones. Allí se establece la gobernanza del marco, definiciones claves, se habla de los ocho niveles. Y está además el decreto del Ministerio del Trabajo en el que se establece el sub, digamos, se hacen las, las, la reglamentación del subsistema de formación para el trabajo. Y acá un poco lo que hablamos es, nos parece que es muy importante prestar atención porque este decreto habla de que es un, es un subsistema diferente al sistema de educación superior, pero llega hasta nivel ocho del marco nacional de cualificaciones. Entonces, digamos que consideramos que son dos decretos que hay que prestarles atención. Hasta ahora no están aprobados. Sabemos que se han hecho distintas sesiones, que han hecho encuentros con las, con las IES y con las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Hasta donde entendemos, digamos que no está dentro de las prioridades del gobierno nacional en este momento aprobarlos, pero lo que nos dijeron es que parece que el que va más adelantado es el del Ministerio del Trabajo y que parece que si hay allí como una, una presión importante para, para probarlo. Rosy, Eugenia, sí. Sí, Elizabeth, para recordar también que, que lo hablábamos hace un mes, curiosamente dentro de esas, dentro de esos marco nacional de cualificación no aparece nada para las áreas de las artes y las humanidades, las deja por fuera del Ministerio. Y entonces dice uno, ¿cómo nos están exigiendo a todos? Pero no hay una normatividad para todas las áreas, ¿no? Y no, y sí, y eso entre las que uno se mueve, ¿no? Sin saber que otras áreas también no estén aquí, que se hayan tenido en cuenta. Sí, yo creo que esa es una de las, de las principales inquietudes, por lo que hablábamos. ¿Qué pasa con todo? Pues porque es una cantidad de, de formación que no entra dentro de estos, dentro de este grupo de los, de los primeros catálogos. Tenemos entendido que se están construyendo catálogos nuevos, pero pues uno diría, por ejemplo, un catálogo del sector TIC, que se construyó hace tres años, tres o cuatro años, que tanto sigue siendo válido, incluso ahorita después de todo lo que se ha descubierto y lo que ha pasado con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces también la pregunta por la actualización. En principio, estos, este decreto, el del Ministerio de Educación, genera una gobernanza para el funcionamiento del, 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 del marco y de todo el sistema nacional de cualificaciones. Sin embargo, quedan todavía como muchas dudas y sobre todo, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención que, aunque están trabajando de manera conjunta, pareciera que este, de, el decreto del Ministerio del Trabajo, pues va mucho más allá de lo que se, se piensa en el decreto y va a terminar afectando educación superior. Entonces, pues son, son como dos, dos normativas que hay que tener, hay que prestar mucha atención. En principio ya se cerraron las, los, los tiempos para presentar comentarios. Nosotros presentamos como el, el análisis, pero pues creemos que de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hicimos una, una presentación al Ministerio, que se las vamos a, a compartir también con las memorias de la reunión de hoy, eh, sobre, pues esas, las inquietudes que nos generan los dos decretos. Acá, por ejemplo, una de las inquietudes principales es, estos son por ahora los niveles que, que nosotros manejamos, estos son, eh, digamos, los programas, eh, con las, con correspondientes pruebas. Esta, aunque no está, eh, digamos, reglamentado tampoco la equivalencia entre nuestro sistema educativo con el, con el cine. Uno podría deducir por la misma definición que estos serían, eh, las, las equivalencias en relación con el cine. Y fíjense que esta es la propuesta del subsistema de formación para el trabajo. Uno, llegaría hasta el nivel siete, con un certificado de habilitación laboral, certificado ayudante, técnico básico, técnico intermedio, técnico avanzado, técnico especialista y experto. Incluso cuando nosotros, eh, en el decreto, ustedes lo podrán ver, uno cuando lee el, el, digamos, la propuesta de la cualificación, de las cualificaciones de nivel de experto, incluyen elementos de investigación. Entonces uno diría como, digamos, son, son temas para tener en cuenta. Y un poco el mensaje que nosotros dejamos cuando tuvimos la, la reunión con el ministerio es que en aras de querer aclarar la formación técnica, que es, digamos, una de las, de las intenciones que se quieren, como que haya una ruta técnica que se aclara tanto para quienes ofrecen este tipo de educación como para el, 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 la empresa y bueno, y todo el, el sector productivo, eh, nos parece que simplemente abrir este subsistema con todos estos niveles, lo que puede hacer es generar más confusión que claridad, porque ¿dónde quedan este técnico profesional y este tecnólogo, por ejemplo? Entonces, nosotros dijimos, estos, la, en principio estos no desaparecen porque de nuevo este subsistema lo está regulando el ministerio del trabajo y esto lo seguiría regulando el ministerio de educación. Entonces un poco lo que decimos es, seguiría existiendo el técnico profesional y el tecnólogo con sus correspondientes posgrados, especialización en técnico profesional, especialización tecnológico, con estos, estos nuevos, eh, digamos, estas nuevas posibilidades que se abren para todas las instituciones de, de, de educación para el trabajo y desarrollo humano, ¿no? Entonces nos parece que ahí hay, eh, un ruido de todas maneras, pues, eh, digamos que sabemos que ahí hay estereotipos, eh, hubo un momento en el que en la reunión con el ministerio un poco se nos dijo, no, es que las universidades no quieren competencia, ¿no? Entonces, un poco, pues, nosotros un poco lo que planteamos al comienzo es, mire, si, si, si en este momento ustedes realmente se hace esto con, con aseguramiento de la calidad y con garantía de calidad, en este momento instituciones que estén en condiciones para dar, por ejemplo, expertos y técnicos especialistas, como ellos los plantean, serían las universidades, decimos, no es que las universidades incluso podrían acoger esta oferta porque en la reglamentación del decreto no se hace una, eh, una delimitación a qué instituciones podrían ofrecerla, pero nosotros un poco lo que les planteamos es, no se trata de quién la ofrece, las universidades podrían entrar y asumir también esta, esta oferta, lo que nos preocupa es el ruido, porque un sistema que ya es complejo, que ya no es, que, que no es tan fácil, por ejemplo, la diferenciación entre estos cuatro, técnico, profesional, tecnólogo, especialización, técnico, profesional, especial, ya todavía, ya no es claro para, todavía no es claro para el sector, pues, simplemente sumarle otros tres, no, no creeríamos que fuera, entonces, bueno, eh, digamos, creemos que, que en la reunión se pudo frenar un poco el, 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 como el, la velocidad, porque si iba con, con, digamos, esto ya iba a, a, a aprobarse el, el decreto, se ha frenado un poco, eh, pero entendemos que, que allí está la, la intención y, bueno, ellos estarían también muy pegados al, al marco nacional de, de cualificaciones. Nosotros, de todas maneras, tenemos una, la presentación completa desde, desde ASCUN, que se las vamos a, a pasar, digamos que no la, no la presento acá porque se nos llevaría un tiempo, aunque si ustedes lo quieren también lo podemos hacer, que analiza desde la ley del plan nacional de desarrollo, que es lo que plantea, que plantea todo un sistema nacional de cualificaciones, dentro del sistema nacional de cualificaciones, está el marco, están tres subsistemas, está una plataforma de información, está todo el tema de la normalización y evaluación de competencias, eh, entonces es realmente es un todo articulado que hasta como, hasta el momento como lo estamos viendo, parece que fuera cada uno como por su lado y hay muchas inquietudes todavía por, 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 por aclarar. Listo, entonces eso sería por ahora las principales conclusiones de la sesión anterior, no sé si haya preguntas también, comentarios. Sí, el tema, el tema de, el tema de las áreas. Listo, entonces de todas maneras nosotros les vamos a enviar, de nuevo estos enlaces y, eh, estamos contactando una persona de, pues que ha participado con el Ministerio de Educación Nacional en todo este proceso de la construcción del marco para ver si nos puede acompañar en, en una reunión y darnos como más, más, eh, insumos sobre el tema, pero pues de todas maneras es curioso porque es, es un grupo de personas que está trabajando desde la dirección de fomento del Ministerio de Educación Nacional, pero esta decisión de atar registros calificados es decisión de la dirección de calidad y como les decíamos, el Ministerio de Trabajo está con el subsistema de formación y el tema de normalización de competencias lo está trabajando el SENA. Entonces, bueno, creo que es un rompecabezas que, que es importante que lo tengamos en el radar. Muy bien. Listo. Entonces, si es, esa sería por ahora. Entonces, si les parece, eh, pasaríamos a la, el análisis de la segunda condición que es la justificación, de nuevo con los tres elementos. Entonces, ¿cuáles son los cambios más importantes? Traemos de nuevo como la, la, el texto, eh, es tal cual, de lo que era el decreto 1075 antes de la reforma. Entonces, en la justificación se solicitaba, eh, pues, eh, digamos que sea, eh, razones válidas que argumenten por qué el contenido curricular, por qué los perfiles y la metodología. Eh, dentro de la justificación se pedía al estado de la educación en el área del programa, en los ámbitos nacional e internacional, eh, identificar las necesidades del país o de la región y, eh, tener en cuenta, eh, pues, tanto la información de la institución como el observatorio laboral del, del ministerio. Y además se preguntaba por los rasgos distintivos del programa, tal vez es uno de los puntos en los que más se hace énfasis en las visitas de pares. Ya con la reforma del decreto, lo que aparece es, bueno, eh, aparece nuevo contenido curricular, perfiles de egreso, pero ya, pues, eh, sabemos el cambio que hubo, ya no se, eh, menciona metodología, sino modalidad, eh, y dentro de los elementos que se incluyen, entonces aparece de nuevo el estado de la oferta, eh, y además aparecen proyecciones del conocimiento en el contexto global, aparecen las necesidades de la región y el país, eh, uno de los elementos, no, se reitera que debe estar en consonancia con la necesidad de la región y el país, eh, y uno de los elementos es que debe tener relación directa con el programa, eh, se habla de las modalidades, bueno, que debe atender a las dimensiones que determinan las modalidades y las asociadas al registro calificado. Se piden de nuevo los rasgos distintivos del programa, eh, pero se, se aclara o se aumenta que deben tener, eh, estos rasgos distintivos deben tener, digamos, deben establecerse con relación a los programas que ya existen en el área o las áreas del conocimiento y las regiones donde se desarrollará el programa, no, en coherencia con la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. Eh, se habla, ah, bueno, y ya en la resolución, este ya es el análisis de la resolución, entonces lo que amplía, bueno, reitera lo que se plantea en el decreto, pero además cada uno de los puntos los amplía en el estado de la oferta de educación, eh, de, de, del campo de los campos de educación, entonces se plantea que se debe hacer un análisis, eh, que en el análisis se deben incluir programas académicos similares, esto es reiterativo en, eh, tanto en el decreto o en la justificación, se parece allí un, un tema importante que se, que se, eh, nombren y se hayan analizado estos, la oferta similar y que considere los cambios en el ingreso y la graduación de los estudiantes, que eso también es un, es un énfasis que se está dando y es que se analicen programas similares no solo en relación con lo que otros programas ofrecen, sino cuáles han sido los resultados de los otros programas en relación con el ingreso, es decir, la cantidad de personas que lo solicitan en relación con la graduación de los, de los estudiantes. Incluye además que se deben analizar las oportunidades de desarrollo, eh, socioeconómico, tecnológico y cultural, que se pueden materializar con el programa, incluye además que se deben establecer los desafíos académicos, formativos, de extensión o científicos, que atiende el programa, que se debe justificar la modalidad o modalidades y el por, por qué en, en el lugar o los lugares en los que se va a desarrollar el programa. Dentro de las necesidades de la región y el país, se incluye, eh, que se deben considerar las políticas y planes de desarrollo, que se deben analizar las dinámicas del conocimiento, que se deben, eh, pues esas dinámicas además que, eh, incluyan compromisos de innovación, que impacten el, eh, digamos los distintos desarrollos y cómo atendería a comunidades y regiones particulares. Se habla sobre, eh, también en estas necesidades de la región y del país que se debe incluir el análisis sobre la potencial actividad profesional de los egresados y que se debe tener en cuenta el concepto de referentes gremiales y académico profesionales. Eh, se menciona, por supuesto, lo del, el registro calificado único, ¿no? Que debe haber allí a una claridad y que debe estar, eh, relacionado con las demandas de los sectores y contextos que atienda directamente el programa y las del ámbito laboral. Eh, la justificación de los, de los atributos diferenciales, eh, se incluye el valor agregado del programa, eh, digamos que acá no lo plantea directamente, pero pues no sé si vale la pena mencionar acá, pues el índice de valor agregado que viene trabajando el ICFES. Eh, y, eh, pues la descripción de los elementos que identifica la maestría como de investigación y profundización. Acá ya se plantea que se debe tener en cuenta la información de los sistemas nacionales de información. En el anterior aparecía solo el observatorio laboral. Acá, pues, ya alude a los distintos sistemas. Y, eh, para la ampliación del lugar y del desarrollo hay que justificar para cada modalidad o lugar de desarrollo, indicando los aspectos similares entre estos y los particulares, ¿no? O sea, en qué se, en qué se, eh, asimilan y en qué se diferencia de acuerdo con los distintos lugares de desarrollo. Bueno, hasta acá los cambios más importantes. No sé si antes de hablar de las evidencias, nos quieran como contar las, las experiencias que han tenido, cómo ven estos cambios, cómo los vienen manejando en las instituciones, qué aspectos consideran que han sido más difíciles, qué otros aspectos han sido más bien sencillos o reflejan continuidad en lo que ya se venía haciendo. Qué referentes se están utilizando. No sé si unas dos o tres personas que compartan las reflexiones que han traído con este tema o si consideran que realmente no hay ningún cambio y esto ya se venía haciendo en las instituciones con todos estos elementos. No, yo creo que, que, pues que normalmente veníamos haciendo el análisis de los programas académicos similares, pero revisando, pues hacer ahora consideraciones frente a los cambios en el ingreso y la graduación de las otras instituciones frente a la nuestra, pues ese pedacito es un poco como complejo, ¿no? No sé qué tan viable será conseguir esa información para poderla agregar como se espera, pero creo que por lo demás se venían haciendo las cosas muy, muy similares. Ese pedacito es el que me causa más, más bien ruido. Sí, porque incluso, pues por ejemplo, todavía el observatorio laboral y el ESPADIS, que es el que mide también graduación y deserción, todavía mantienen como un espacio del tiempo sin información importante, ¿no? Creo que ahorita el, el, el OLE está en el 2018, son las últimas estadísticas, 2019. O sea, algunos tienen rezagos importantes, entonces valdría la pena mirar cómo, cómo se manejan esos, esos sistemas de información. Además, ahí solamente, perdón, ahí mirando solamente Colombia, ¿no? Pero recordemos que también hoy en día lo que se busca es que nos comparemos a nivel internacional. Entonces, una cosa es mirar el programa académico y lo que desarrollan y eso, y otro es poder tener acceso a esa información de ingreso y egreso en instituciones internacionales. Bueno, ese es un punto interesante. ¿Cuáles son los referentes para la comparación internacional? Ajá. Yo quería preguntar una cosa, Isabel. Bueno, definitivamente sí es eso. O sea, yo creo que los análisis comparativos que hay que hacer frente a los otros programas a nivel nacional e internacional definitivamente son muy importantes porque también nos ayudan a identificar esa pertinencia del programa en el sector, indudablemente. Pero yo creo que esto nos está llevando también a identificar un poco más el tema de, de conocer esos sistemas de información. Yo creo que no todas las instituciones manejan los sistemas de información y creo que allí es una tarea muy importante que hay que, que hay que trabajar con el ministerio. Yo sé que está haciendo un esfuerzo importante para capacitar frente a esos sistemas y cómo debe, cómo se debe hacer uso de esa información. Pero como lo decía la compañera Rosy Eugenia, es que no todo es, la información está actualizada, ¿cierto? El OLE creo que lo más actualizado está en el 2018 y no toda. El SNIAS está actualizado en el 2019. Yo puedo actuar, yo puedo tener la información de mi institución, ¿cierto? Y eso que no es fácil porque, por ejemplo, ahorita la situación que hemos tenido en varias de nuestras instituciones, pues hay semestres que no hemos tenido. Entonces, por ejemplo, los datos de SPA-10, tenemos allí una, una situación complejísima. Nosotros, pues hace ya un, pocos años tuvimos un semestre que no se dio por efecto de los paros por el Hospital Universitario del Valle. Sumado a la situación en que nos encontramos ahora que nuestros estudiantes están en paro y entonces estamos ahí como con el semestre. Entonces, eso cambia la información que se registra en el SPA-10 por los semestres que ya no son semestres tan regulares como antes era el primer semestre del año y segundo semestre del año. Entonces, eso a veces nos afecta la información que, pues que tenemos que registrar en nuestros sistemas de información y que al analizarlas, pues nos da unos resultados que uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, entonces, pues estamos en un momento complejo, pero no todo está al acceso, pues de todo el mundo, ¿cierto? Es decir, el acceso público, el SPA-10, es muy limitado. El acceso que yo tengo en mi institución y un profesional que se encarga, pues de sacar la información para los programas, pues lógicamente está, pero el público para poder tener esa, esa excepción y todo, pues no es tan, no es tan generoso, pues en la información ahí tenemos como que revisarla. Eso no quiere decir que no me parezca muy importante, totalmente de acuerdo en lo que se está pidiendo, esos análisis comparativos en el orden nacional e internacional, pero hay que revisar el tema de la información y el acceso a ella. Así es, gracias. Y Harold nos comenta, hay cambios respecto a la información de matrículas y graduación de las otras instituciones. No sé, Harold, si quieres ampliar. No, básicamente en la misma dirección y es que el reto que hay aquí es que nos toca estar muy de la mano de la información de los diferentes sistemas que tiene el ministerio, ¿cierto? O sistemas externos que nos permiten hacer esa comparación, porque como decía la persona antes, las comparaciones se hacían, pero eran unas comparaciones más desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? En términos de los perfiles, en términos de los lugares o los ámbitos de desarrollo profesional, sin embargo, no de una manera más cuantitativa, como cuánto se matriculan o cuánto se inscriben, cuánto se matriculan y finalmente cuánto se gradúan, ¿cierto? Pues por un lado es importante esta información cuantitativa, ¿cierto? En términos de saber números y de frecuencias, y eso pues le va dando una tendencia en términos de saber cuánta gente, cuál es la demanda que hay en los inscritos y cuál es la demanda que finalmente se atiende en las matrículas, en los matriculados y finalmente cuánto se gradúan, ¿cierto? Esa brecha es interesante hacer ese análisis. Sin embargo, pues también el otro análisis que se venía haciendo también es muy importante en aspectos cualitativos. Eso es básicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Harold. Xiomara nos comenta que se profundizan algunos temas. Antes solo se mencionaba referentes, pero no se hacía mucha claridad. Es muy importante este último que se presenta y la información es el punto crítico, lo que hablábamos de los sistemas de información. No sé si Xiomara quieres ampliar un poco. Hola, buenas tardes. Sí, yo comparto los aportes que han presentado quienes me han antecedido en el sentido de que de alguna manera con esta modificación nos llevan a profundizar en ese análisis, en ese benchmarking con respecto a otros programas similares, porque ya no son solamente los que ofrecen la misma titulación, programas similares, tanto nacionales como internacionales. Uno leía mucho documento institucional donde simplemente había un listado de universidades que tenían un programa similar, pero costaba encontrar por qué la institución lo consideraba un referente o por qué ese programa en esa institución lo consideraba un referente. Yo creo que ahora nos están llevando a un plano de análisis, como lo señalaba mi compañero que antecedió el uso de la palabra. No solamente quedarnos en referenciar un programa en una institución X, tomar algunos elementos para un análisis cualitativo, sino que también nos llevan a profundizar a un análisis cualitativo. La gran problemática, ya la señaló Claudia María, la gran problemática, y la reiteró Elizabeth, es qué tan fácil y qué tan disponible está la información y en caso de disponibilidad, qué tan asequible es para nosotros un país con las barreras en cuanto a sistemas de información que tenemos en el país. Eso era simplemente lo que quería señalar. En el fondo estoy diciendo prácticamente lo mismo. Por eso lo compartí solo por el chat e invito a mis compañeras que tienen las mesas la manito levantada si ya intervinieron para no generar confusión. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Xiomara. A propósito también de este tema, hubo alguna vez una iniciativa en el ministerio que no llegó a concretarse y recuerdo que en ese momento lo que se planteó es por qué exigir o pedir que las instituciones de manera aislada hagan estos análisis y por qué no avanzamos como en análisis nacionales, sobre todo de importantes áreas del conocimiento. Entonces, un poco lo que se planteó en ese momento es qué interesante sería, por ejemplo, que cada año o cada dos años hubiera un estudio sobre la oferta, por ejemplo, en cierta área, por ejemplo, qué está pasando en el panorama de salud, qué está pasando en las ingenierías, qué está pasando en ciertas humanidades. Y recuerdo que en ese momento se pensó en trabajar de la mano con las asociaciones de facultades, por ejemplo, y también asociaciones profesionales para que avanzaran en esta línea. Algo que yo creo que podría planteársele, si no hay, si digamos, no solo a este gobierno, pero digamos al lo que resta del gobierno y tal vez al gobierno entrante, es que ojalá, no sé ustedes qué opinan, que haya algunos referentes de estudios nacionales que ayuden también a guiar este tema, a tener como panoramas generalizados, pues que no reemplazan la reflexión y el estudio que tienen que hacer las instituciones, pero sí nos pueden llevar a discusiones nacionales sobre el tema. Digamos que ya la razón de abrir o cerrar programas no sea solo de cada institución particular, sino que puede haber como una reflexión, algunas reflexiones nacionales de qué es lo que se está necesitando, cuáles son las tendencias mundiales, qué está pasando con, pues efectivamente, con graduados y egresados de este tipo de áreas. Entonces yo creo que esa, no sé qué les parece a ustedes, si digamos proponer al ministerio que en efecto, pues ojalá se pudiera avanzar en iniciativas de este tipo, que sean de reflexiones más colectivas, que acompañen, de nuevo diría no reemplazan, pero sí que acompañen la reflexión de las instituciones. Tamara dice que aquí más que el gobierno, las asociaciones de facultades. Sí, yo creo que también, si nosotros nos lo proponemos, podríamos avanzar en un trabajo conjunto entre asociaciones, voy a anotarlo, para hacer como un llamado y como un encuentro entre asociaciones para pensarnos en unos estudios cada cierto tiempo, que permitan como avanzar en estas y que apoyen a las instituciones en la formulación de nuevos programas, yo creería. Muy bien. Bien, no sé cómo, yo entiendo que el ministerio ya ha venido trabajando, han hecho encuentros regionales y siguen trabajando, digamos de manera muy juiciosa, para aclarar las dudas que se han venido generando en relación con el registro calificado único. Porque, pues, sabemos que tanto desde las instituciones como incluso desde la misma CONACES había algunas dudas al respecto. No sé cómo se han vivido, digamos, si entre las experiencias que ustedes han tenido ven que ha sido más bien sencillo, que se ha entendido, o que todavía quedan algunos elementos que es muy importante seguir analizando y precisando relacionado con lo que es el registro calificado único y con las condiciones que debería tener. ¿Es de alguna institución ya pasó solicitudes de registro calificado único? No sé, Claudia. No. No, qué penita, qué penita. Estaba subida la manito, sí. Vale, no hay problema. No sé, ¿alguna institución ha tenido ya una experiencia con registro calificado único? Nosotros sabemos que a CONACES ya han llegado solicitudes. Incluso nos dijeron en una ocasión que llegó una solicitud con creo que más de 300 páginas para un registro calificado único que consideraban que tal vez no estaba, no había toda la claridad o que no se estaba manejando, digamos, como se esperaba. Pero no sé si ha habido acá en el grupo alguna dificultad con relación del registro calificado único o hasta ahora todo claro. Yo creo que esas claridades son las que se están buscando, ¿cierto? Inclusive en un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la dirección, en la Universidad del Valle, en un convenio con el Ministerio de Educación y en un trabajo que se va a hacer con la dirección de calidad y de fomento, se revisarán, ¿cierto? Esas pautas para registro calificado. Porque si bien es cierto, está definido en la norma, en el decreto 1330 claramente está definido, pues hay que mirar un poco cómo es ese procedimiento, cuáles son esos elementos esenciales, cuáles son esas ventajas de tener un registro calificado único, cuáles son esas desventajas, sobre todo lo relacionado con programas académicos acreditados. Yo creo que todos esos análisis hay que irlos haciendo y hay que ser muy cuidadosos en decir, bueno, yo me voy por el registro calificado único o definitivamente mantengo, por ejemplo, aquellos programas que yo tenía por allá en extensión, ¿cierto? Y los mantengo así. Entonces, yo creo que son análisis muy cuidadosos que hay que mirar, pero pues en el Ministerio se está analizando cuáles son esas pautas mínimas para ese registro calificado único. Pues vale la pena, nosotros no lo tenemos en la universidad, no lo hemos declarado como solicitud expresa de registro calificado único, pero valdría la pena conocer experiencias, cómo les ha ido en esa solicitud, en esa formulación, en esa aprobación o en esas seguramente completitudes, seguramente se las hay y todo eso, pues para ir pues indagando un poco más como ese camino. Y nosotros no lo tenemos. Sí, sí, hasta donde nosotros hemos conocido, y que nos ha comentado el Ministerio, yo veo que todavía hay algunas dudas importantes. Muy bien, ¿alguien de las personas que estamos acá con la experiencia del registro calificado único en particular? A ver, yo la verdad que quiero intervenir, pero me puedo estar equivocando completamente, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se ofrece con la sede principal de Pamplona y la ampliación en Cúcuta, y obviamente, perdón, éramos extensiones, en ese momento éramos extensiones, de acuerdo al decreto anterior, ellos tenían derecho a un registro calificado propio. Luego solicitamos la ampliación para Cúcuta y hace dos meses obtuvimos la renovación del registro calificado y como novedad, dice, para ofertarse en Pamplona y en Cúcuta, pero no sé si este sea un ejemplo de registro calificado único, porque ya no tenemos dos números de registro diferente para un solo programa. Ok, pero hicieron la... Si me puedo equivocar y puede ser que no sea el ejemplo, pero es básicamente lo que nosotros tenemos así. No, y justo es la idea que conversemos acá en estos espacios para ver si hay claridades. Una pregunta, ¿ustedes hicieron la solicitud de registro calificado único o solo solicitaron la renovación y luego de solicitar la renovación apareció con un mismo número? No, solicitamos la renovación en ningún momento. Nos hablaron de registro calificado único ni nosotros como tal lo solicitamos. Y estaba leyendo justo la resolución y la resolución dice que el registro calificado es para el programa que se oferta tanto en Pamplona como en Cúcuta. Ah, ok. Ok. Si no, yo entiendo que las, digamos, las principales dificultades que se han dado son con quienes solicitaron expresamente los registros calificados únicos. Pero no sé si alguien más tiene mayor claridad al respecto. Doctora Elizabeth, quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes, Edilca Jiménez. Edilca, buenas tardes. Sin doctora porque todavía nada. nada, nada del doctorado, pero cuéntanos. Bueno, frente a este tema del registro único, bueno, primero quisiera hacer una pregunta que no sé si ustedes qué opinión tienen al respecto. los registros únicos de acuerdo a lo contemplado en la resolución están asignados para esas instituciones de educación superior que tienen un programa y que quieren hacer cambio de modalidad del programa o quieren ampliar su oferta o la cobertura. Para aquellos programas que ya tienen registro calificado de esos programas en funcionamiento y quieren hacer el trámite de registro único, se entiende a leer la norma que no es necesario, solamente se puede utilizar ampliación del lugar de desarrollo. pero parece ser, no sé, que hay una mala interpretación frente a esto y que si una institución de educación superior tiene en funcionamiento el mismo programa en tres regiones diferentes, la solicitud correcta es el registro único. No sé qué opinión tienen al respecto. Y posterior a eso, para darle de pronto respuesta a la inquietud que tenía la persona que estaba hablando antes, me perdona que no vi el nombre. Rosy. ¿Rosa? Ok. Rosy, Rosy Eugenia. Rosy, pues lo recomendado es primero realizar el trámite de renovación de registro calificado para el programa y posterior a eso realizar el trámite de registro único. Porque cuando llega el registro único es el funcionamiento para los tres programas en donde están funcionando indistintamente en la región, ¿no? Ok, muchísimas gracias. ¿Quién quisiera ayudarnos con esta claridad? Solo para ampliación del lugar, si es solo para ampliación del lugar del desarrollo, ¿no se requeriría registro calificado único? ¿Cómo lo hemos entendido? Parece que no hay mucha claridad al respecto con esto. Bueno, Elizabeth, de pronto la ilustración que tengo al respecto es a raíz del curso que está ofreciendo a Spoon y que, bueno, en alguna clase con el doctor nos va a compartir información sobre eso. Cuando se hace la solicitud del registro único hay unas condiciones que deben revisarse con mucho cuidado, tienen que ver con aspectos curriculares, tiene que ver con los medios educativos, con el personal docente y con la modalidad en la que se va a ofrecer el programa. Obviamente, si el programa se va a ofrecer o se ofrece en modalidad virtual, digamos que nada de eso aplicaría. De tal manera que hay que definir qué es lo similar y qué es lo igual. Digamos que son aspectos que no pueden negociarse. Hablo del plan de estudios, hablo de la modalidad, hablo de los perfiles docentes y hablo de los medios educativos en los cuales se ofrece el programa y que son necesarios para el desarrollo de las competencias. Entonces, si los tres programas, digamos que el programa en los tres lugares donde se va a ofrecer no tiene exactamente las mismas condiciones, no se otorga el registro único o si es para renovación, pues se corre el riesgo de que no se renove en los tres lugares. Digamos que eso es y habría que mirar, Rosy, tendrías que revisar el plan de estudios de ese programa, el número de créditos, el número de cupos también que van a solicitar el personal docente con todos sus perfiles y como te decía también todo el tema que tiene que ver con la propuesta curricular y la modalidad. Muchísimas gracias, Edilka. Algo que se estaba también analizando en una reunión que tuvimos es que probablemente después de la pandemia, tenemos claro que algunas instituciones después de la experiencia que se tuvo con este tema de la pandemia vieron la posibilidad bien sea de avanzar hacia modalidades duales o avanzar hacia modalidades virtuales. Entonces, que esto implicará pues como un análisis mucho más juicioso de registro calificado único porque pues aunque se sabe que va a haber un retorno a la presencialidad de algunas instituciones pues lo que están pensando es que no sea el retorno al mismo programa de presencialidad completa. No sé si es el caso de algunas de las instituciones de las que estemos acá participando si algunos ya están moviendo su oferta hacia virtualidad y modalidades duales o híbridas porque sabemos que el término dual sigue siendo complejo o B-Learning o si en general se está pensando que si se llegan a abrir estas modalidades serían para nuevos programas pero que no implicarían digamos abordar esta condición de registro calificado único. No sé cómo lo han visto ustedes en las en las instituciones si hay un movimiento hacia allí o no o realmente se espera un poco el paso de la pandemia y que se mantengan los programas como se venían realizando. Bueno, no sé si ese sea el caso de Rosy. Yo quisiera leer aquí algo sobre eso y dice el registro calificado único se puede presentar entonces de tres maneras. La primera por la intención de ofrecer un mismo programa en más de una modalidad la segunda cuando se tiene el propósito de tener un programa en dos o más municipios conocido tradicionalmente como lugares de desarrollo y la tercera cuando se desea combinar ambas a lo que te referíamos ahorita Elisabeth el programa en varias modalidades y en varios municipios. Asimismo es muy importante revisar aquellas condiciones que son importantes teniendo en cuenta la modalidad presencial a distancia virtual dual u otros que combinen e integren las anteriores modalidades los niveles de formación su naturaleza jurídica tipología e identidad institucional entendiendo en algunos casos que es muy importante para los aspectos curriculares lo que es igual que corresponde a lo que no puede ser modificado y lo similar como algo que puede ser adaptado entonces hay como especie de un checklist que me parece muy interesante porque están todas las condiciones de calidad por lo menos la denominación debe ser igual la justificación puede ser similar entendiendo pues el contexto en el que se desarrolla el programa todo lo que es aspectos curriculares debe ser igual la parte de estrategias pedagógicas y de flexibilidad curricular pueden ser similares y así digamos que el checklist tiene toda esa que se componen entonces si lo que se va a hacer es un cambio de modalidad pues digamos que el registro único aplica eso ahí sí es claro gracias así es no a ti muchísimas gracias hoy en la mañana me acordaste porque tuvimos una reunión de profesores de ciencia política en la nacional también como 40 personas en lo virtual y antes eran reuniones eternas porque todo el mundo hablaba y todo el mundo quería hablar rápido yo no sé qué pasa con la virtualidad pero esta mañana fue la primera vez con 40 personas de ciencia política que había muy pocas participaciones yo creo que sí nos está afectando todo el tema de la virtualidad y por supuesto bueno también los cansancios y bueno todo lo que nos hemos tenido que enfrentar con este con esta pandemia pero de todas maneras por favor todas las opiniones preguntas inquietudes dudas son bienvenidas porque justo lo que queremos recoger y lo que queremos digamos aprovechar estos escenarios el tema es el llamado al diálogo esto que no entendemos y en lo que podemos aprender unos de otros pues intentar hacerlo bueno la segunda pregunta que la idea es abordar es cómo entendemos las evidencias que se solicitan entonces hay dos dos artículos que hablan de evidencias a propósito de la justificación del programa uno es para la solicitud del registro dice que se deberá presentar la justificación en coherencia con el nivel de formación que incorpore los aspectos descritos el análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores de los programas similares de referencia entonces eso es lo que habíamos mencionado personas inscritas admitidas y matriculadas en primer curso el total de matriculados y graduados las tasas de deserción por cohorte y por periodo académico la empleabilidad de los egresados y cuando el programa no tenga un referente nacional la institución podrá llegar a un referente extranjero y justificará la pertinencia en el lugar o lugares de desarrollo y para la modalidad o modalidades solicitadas entonces estas evidencias supongo lo que ya se mencionó avanzan hacia análisis pues cual y cuantitativos porque pues también es importante saber que esto no debe volcarse solo a a indicadores cuantitativos sino que en efecto lo que invita es que los análisis cualitativos se nutran con cifras y con algunos análisis cuantitativos entonces se mencionó que esto pues depende también de de la de la actualización y de la posibilidad de acceder a los sistemas de información que como lo mencionó Claudia de todas maneras se ha avanzado en el tema pero existen aún algunas algunas dudas no sé si se quiera mencionar algo a propósito de estos indicadores como evidencias si se han avanzado por ejemplo en las instituciones como estableciendo algunas ponderaciones entre áreas del conocimiento digamos no sólo no sólo evidenciando cómo les ha ido a otros programas sino intentando identificar algunas tendencias o si lo que se han establecido son análisis individualizados de los programas digamos cómo lo han venido manejando si se hacen comparaciones con casos al interior mismo de la institución y cómo se seleccionan los casos al exterior de la institución yo por ejemplo supe de un caso en el que justo por este tema de la dificultad de tener información actualizada en los sistemas de información como que las instituciones empezaron a entrar en contacto con otras que tenían que tenían programas similares y hacer como un trabajo de análisis conjunto es decir invitan a instituciones digamos que están generando formación similar y pues establecen entre todas como se comparten alguna información y se hacen algunos análisis y algunas instituciones incluso pues lo que están buscando es lo que nos planteó ahora Claudia digamos que después de tener la información de una institución pues intentar indagar por qué se da ese caso si hubo una si se logra identificar que hubo una baja de empleabilidad de los ingresados o que se aumentó la deserción o que se disminuía el número de personas que se presentaron entonces intentan acercarse a los programas para pues indagar un poco por las razones que lo llevaron a ello no sé si algo así se ha pensado desde las desde las instituciones desde acá del grupo por ahora la idea es basarse en los sistemas de información si tienen alguna propuesta de análisis comparativos las que ya lo venían haciendo se me detuvo la Orlando se está pidiendo estudios de oferta y demanda son estudios complejos y es necesario realizarlos así es o sea desde el desde el ministerio de educación y desde la nueva normativa se está buscando un análisis más específico pero pues en principio son digamos lo que se ha planteado acá es que son lógicos ayudan que lo que necesitamos es tener mayor acceso a la información es así no sé si quieres ampliar algo más la información que existe para realizarlos está desactualizada sí que podríamos bueno regularmente seguro ustedes lo han escuchado digamos que el hablar de los sistemas de información oficiales digamos que siempre hay como dos digamos como que se cae regularmente en el discurso de que se lo solicita al ministerio de información actualizada y el ministerio como que plantea que las instituciones no ofrecen la información a tiempo justo por eso incluso desde ASCUN estamos empezando a hacer unas encuestas anuales para tener como información actualizada sobre matrículas y deserción y las estamos compartiendo entre las las asociadas tan pronto lo tenemos podríamos pensar en alguna propuesta para para empezar a actualizar esta información ojalá liarnos para realizar los estudios por áreas de información sí yo creo que podríamos digamos pensar en me parece que podría ser interesante que identificáramos por ejemplo algunas áreas de conocimiento digamos que antes recuerdan ustedes estaban las famosas resoluciones por áreas de conocimiento se nos pueden guiar no para hacer una nueva resolución sino para digamos o basarnos en el cine también para identificar ciertas áreas de conocimiento y empezar a hacer estudios colaborativos porque lo que consideramos que sería difícil por ejemplo que le llegara a la a la Conaces dos propuestas de programas muy similares y que manejen cifras distintas entonces creo yo que eso es como uno de los elementos que podríamos avanzar muy bien y existe además en el decreto las en la resolución perdón las evidencias que se requerirían para la renovación y modificación del registro calificado relacionado con la justificación del programa entonces acá además de los indicadores que se plantearon en el anterior punto se debería incluir los cambios en la oferta local regional nacional o global de los programas similares y el análisis también de los cambios en el contexto ¿no? esto es para aquellos aquellos registros calificados que entran a renovación y a modificación no sé quienes ya están trabajando en esta en las renovaciones y en las modificaciones cómo han trabajado este análisis de los cambios en la oferta y de los cambios en el contexto de los programas Ángela nos comenta que es una oportunidad para las asociaciones de facultades para la unificación de datos sí sí sabes que sí eso podríamos podríamos plantearlo como un proyecto por ejemplo para el próximo año 2022 podríamos hacer este segundo semestre un llamado a las asociaciones y mirar si por ejemplo se podría avanzar en un estudio digamos con estas características para el 2022 Xiomara sí a ver en todo esto uno volvemos digamos es repetitivo que caigamos en el tema de la información porque obvio es el insumo que se requiere para poder digamos dar un soporte firme a una justificación para la existencia de un programa bien sea un programa nuevo o un programa que aspira a continuar manteniendo manteniendose en la oferta educativa del país yo creo que aquí digamos hay unos desafíos no solo para las instituciones también para el ministerio si el ministerio está exigiendo este tipo de información digamos si pensamos de buena fe yo creo y no es lo estoy diciendo absoluto con toda la sinceridad yo creo que el ministerio va a hacer el ejercicio de mantener estos sistemas de información actualizados y por su parte también el desafío para las instituciones de entregar una información en forma oportuna información verídica confiable debidamente auditada debidamente es decir que cumpla con todos los parámetros porque es que lo que se va a vaciar allí no afecta a las demás también me afecta a mis propios análisis y yo como institución no respondo a este desafío de esta manera entonces digamos yo creo que este es un paso que el sistema de educación superior colombiano tendrá que dar de lo contrario el riesgo que vamos a tener es que empiecen a surgir las empresas que compran información a las instituciones las instituciones digamos posiblemente también aquí y digamos sin los filtros adecuados nosotros sabemos que el ministerio de educación por muchas vías tiene forma de verificar y controlar si la información que está recibiendo de las instituciones de educación superior corresponde con la realidad y en cierta manera porque nosotros conocemos los que vivimos dentro de las instituciones sabemos lo que pasa aquí sabemos lo que lo que ocurre dentro de las instituciones no digo de mala fe sino porque por muchas causas entonces digamos yo creo que en esto las instituciones tenemos que hacer el compromiso pero creo que también y en esto ASCUN puede asumir un liderazgo con el ministerio de educación y preguntar bueno ¿cómo vamos las instituciones a resolver este tema de la información en los sistemas de información oficiales del país? aquí digamos como a modo de propuesta lo dejo como para ASCUN y para mis compañeros de las universidades también perfecto señora muchísimas gracias y creo que es una de las de las grandes conclusiones del día de hoy entonces bueno ya se nos agotó la hora creo que entre las principales conclusiones que podríamos incluir en relación con la justificación una es el tema de los referentes de comparación internacional que es importante tener mayor claridad al respecto cuando no se tienen este tipo de indicadores cuáles van a ser los referentes válidos cuáles son los referentes deseados para la comparación internacional cómo poder mejorar dos aspectos uno la calidad y accesibilidad de la información de los sistemas de información y lo segundo la capacitación a las instituciones para que sepan acceder a estos a estos sistemas nos parece además importante un poco lo que hablábamos que es necesario incluir esta información pero digamos complementándola ojalá con información de contexto de las otras instituciones entonces por ejemplo lo que nos comentaba Claudia si se hace un análisis del resultado de los programas en las universidades públicas pues puede que se encuentren algunas distorsiones en las cifras dadas por situaciones de paro y etcétera que por ejemplo seguramente estos años de estos tiempos de pandemia también nos van a a todos afectar un poco el tema de las cifras se avanza en pues se reconoce que se están dando elementos mucho más claros que se están incluyendo referentes cuantitativos importantes que aún hay algunas dudas sobre registro calificado único pero pues se les mencionó que se está trabajando en el tema y que entonces queda en el aire también la necesidad de conversarnos con entre asociaciones asociaciones de facultades asociaciones profesionales para que puedan apoyar ya en en términos nacionales estos análisis y estas cifras que pues le pueden aportar a los a los programas yo creo que esas son las principales conclusiones por ahora Diana nos dice si la actualización de la información es fundamental no solo en sistemas internos sino también a nivel nacional esa información debe ser actualizada y pública así es así es entonces esas serían las líneas de comunicación al al ministerio los referentes de comparación internacional sistemas de información actualizarlos y que tengan mayor accesibilidad y de otro lado dar mayor capacitación a las a las instituciones y tenemos todo el tema de la cualificación de los datos cuantitativos y de la necesidad de contar también con estudios y análisis nacionales por áreas de conocimiento basados en información cuantitativa eso serían por ahora si les parece las conclusiones de nuestra sesión de hoy y entonces en la próxima en nuestro próximo encuentro del próximo mes trabajaríamos la tercera condición yo creo que Eli disculpa que intervenga de esta manera sin levantar la mano para los aspectos curriculares vamos a tener que dedicar más de una sesión porque esto digamos este es el utilizo una expresión chilena muy coloquial el cuesco de la nuez este es el core de un programa que son los aspectos curriculares sin que lo demás carezca de importancia o sea sin decir con esto que los demás carecen de importancia no es así porque esto es a la final esto es un todo pero aquí este este tema digamos tiene y sobre todo aquí es donde observo muchas más mucha más filigrana en en cuanto a a digamos a lo que a lo que se está pidiendo desde el punto de vista del ministerio hay muchas muchas cosas están hilando mucho más fino en este en el tema de los aspectos curriculares muy bien mil gracias yo también creo que este se nos se nos va más tiempo la idea es pues analizarlo con mayor detalle vamos a ver si tenemos algunos invitados y por favor súper bienvenidas las iniciativas que tengan sobre qué aspectos tratar si alguna persona quiere exponer lo que se está haciendo en la institución si nos quiere proponer algún énfasis pues bienvenido para esos para esos ese espacio y pues también quedamos muy atentos al al correo entonces estamos esperando enviarles el este documento muy breve de memoria de las dos primeras condiciones que enviaríamos también al ministerio y enviaríamos la invitación para la próxima sesión yo creo que eso sería por ahora muchísimas gracias buen día muchas gracias a ti elizabeth a ti rosy mil gracias mil gracias a todas elizabeth por coordinar este espacio de esta manera y a a todos por sus participaciones realmente estamos aprendiendo mucho ay mil gracias jomara mil gracias por tus palabras porque nos anima a seguir haciendo les vamos a compartir los enlaces